Buenas noches, otra vez estamos aquí. Han sido poquitos minutos de publicidad, pero también son mensajes importantes que también tienen que coger. Seguimos con el restaurante Coas de Villaricos, en un lugar privilegiado, precioso, con un mar encantador. Y con una temperatura genial. Villaricos, en Cuevas de la Almanzora. Estamos con nuestro amigo jefe de cocina Rafael, y con nuestro amigo Jonathan. Buenas noches. Que lo conocéis todos. Y el que no lo conozca ya sabe que tiene que ir a Lua a conocerlo. Y seguimos con el plato. Rafael, vamos a emplatarlo. Vamos a emplatarlo. Me da un poco de fuerza. Vamos a hacer ahora unas, me has dicho... Unas bienes gratinadas con foie, ¿de acuerdo? Las ponemos en el... Las tenemos ya metidas en el horno. Y ahora después la ponemos. Venga. Pues nos ponemos en marcha. Vamos a ver un pequeño vídeo, que es un minuto y algo, del Coas de Villaricos. ¿Lo tenemos preparado ya? ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. Don't you worry, don't you worry, don't you worry, don't you worry now, yeah. Don't you worry, 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 don't you worry. Un sitio precioso. Vamos a emplatar. Ya estamos en ello. Estamos emplatando. A ver si... Espérate un segundo. Sí. Rafael, la caja me hará. Te tiene que ver. A ver si le sonido Juan. Se da prisa. Y lo podemos llegar a tiempo para que esté emplatándolo. ¿Verdad? Vamos bien. Ahí. Pues aquí estamos. Sí, muy bien. Ahí. ¿Se da la vuelta? Sí. Le voy a poner cinco trocitos. Deja la sartén aquí. Ahí. Vale. Muy bien. Que la voy a en la cámara de arriba. Ahí está. Ahora vamos a poner unos trocitos de jabón. Con su pimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Jabón ibérico. Qué pinta. Qué pinta. Y ahora vamos a poner un poco de pimiento y un ajito. ¿Le parece bien? Lo que tú hagas a mí me parece genial. Porque realmente no solamente la pinta, sino el olor. Sí, huele bien. La tele no tiene olores. No tiene olores. Pero ya nos ponemos nosotros. No te extrañes. No te extrañes que algún día... Algún día... Un poco tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Los pimientitos. Un poquito de salsita. No mucho. No abusemos de mucho pan. Bueno, bueno, bueno. Y le ponemos la... Lo tengo por aquí. Unos brotes de alfalfa. Perfecto. Alfalfa. Sí, este es alfalfa. Sí, señor. Le quitamos... Voy a limpiar un poquito aquí. Sí. El molde de las patatas. Y vamos a coger un trozo de perejil al azar, que no ha traído nuestro amigo David. Vaya. ¿Le parece bien? Vamos. Y yo creo que con ganas de comer... Ponlo por aquí. Ahí. Podemos comer. Le voy a poner un fondo blanco o un fondo negro, pero no. Ahí se queda mejor todavía. Porque como el plato es negro, pues genial. Esto lo vamos a retirar y lo vamos a poner allá atrás. A ver si cabe por ahí atrás. Si no, aquí. A ver si aquí nuestra cámara de arriba... Y me coge este tarierro de cacharro. Sí. Aquí. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora lo ven desde arriba, ¿no? Genial. Perfecto. Bueno, pues lo vamos a poner en fondo blanco para que la gente... Vamos a ir a ver con aquí. Y este es uno de los platos. Y estamos elaborando en el horno. Este ya lo tenemos listo. Lo quitamos ya de aquí. Lo quitamos y despejamos un poco. Ahí. Perfecto. ¿Vale? Está gratinando la vieira. Vale. Pues Rafael, nuestra cocina nos la ha hecho nuestro amigo Cruces Coriza. Pero los utensilios que tenemos en la cocina, que ya has visto que tenemos vajilla, tenemos ollas, cacerolas, todo, 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 en menaje de cocina. Además, fíjate, a ver si la cámara, a ver si nuestra amiga, nuestro amigo Juan, fíjate que ollas nos ha traído nuestra amiga de la ferretería, de Diego Miguel, la ferretería de toda la vida, Rafael. Sí. De cueva de Almanzora. ¿Verdad, Jonathan? Sí. Conocida de todos y siempre. A ver si podemos poner un anuncio de nuestra amiga, nuestra amiga Ana, que es la que lleva actualmente la ferretería, que es la hija de Diego Miguel. Nuestra ferretería de confianza en Cuevas de Almanzora. Allí podrás encontrar todo, todo, todo lo relacionado con la ferretería, pero no solamente, ves, nuestras ollas, además que dan, que se cocina fenomenal. Y no se pega, no se pega. Fenomenal, es increíble. Como, qué resultado dan y lo bien que luego se limpian, en fin, y bueno, en Cuevas de Almanzora y en la provincia están vendiendo más cacerolas que en toda su vida. El otro día me la encontré, estábamos comiendo, comprando comida ya hecha, un establecimiento que hay en Cuevas de Almanzora, que algún día vendrá también a cocinar, porque cocina muy bien. Y cocina, hace una cocina de la abuela, de la de siempre. Nuestra amiga Ana, de la ferretería de Diego Miguel, en Cuevas de Almanzora, le atendrá maravillosamente. Allí encontraréis todo, 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 todo lo relacionado con la ferretería. Y aparte de eso, todo lo que queráis en cocina, si no lo tiene, os lo trae. Nuestra amiga Ana, de la ferretería de Diego Miguel, la ferretería de toda la vida. Bueno, pues continuamos. Hemos dicho que estamos... Estoy esperando que termine con las vieiras. Terminamos con las vieiras. Y vamos a ya dar paso de nuevo a publicidad para dar paso también a nuestro magnífico invitado. Viene desde Almería y ahora, muy pronto, no os voy a decir el nombre, hasta que no llegue aquí al plató de Con Mucho Gusto y Juan Leal. Vamos a publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!